Cumplía de años hoy también, Remedios de Escalada cumplía años un día como hoy, ¿sí? La mujer de San Martín, Salvador Dalí, no, la hija, la hija, Remedios de Escalada, sí, Remeditos, Remeditos, exactamente Y en la farmacia, ¿cómo? Era farmacéutica, Remedios de Escalada, claro, ¿en dónde? En Escalada, sí, en el Remedios de Escalada ¿Dónde quedó Escalada? Debe quedar en el monte, en la Concagua Escalada ¡Qué seguidilla de chiste! ¡Qué rapidez! ¡Una seguidilla! Salvador Dalí, Doris Day y Neurus, y ahí nos detenemos, bajamos la música Un beso muy fuerte de Julio Iglesias Me gusta Julio aparecer Eso lo voy a poner en los llamados No, 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 porque si ya te cortan de entrada Tengo alguien que te quiere saludar, y mandamos eso Música, por favor, para hablar del profesor Neurus Bueno, personaje nefasto Personaje nefasto, gran talento de la medicina Notas de 10 en primaria y secundaria Fue rector de la facultad de... Sí, sí, de la facultad de medicina Adoptado por sus padres desde muy pequeño Supo recibir el castigo de su madrastra Que lo fajaba diariamente Por diferentes razones, para descargarse de los nervios y esas cosas que a veces Hacen las madres con uno, como lo han hecho conmigo ¡Uy! ¡Uy! Pobre vieja, me está escuchando Mentira Bueno, Neurus sufrió mucho en esa niñez Y todo ese tiempo estudiaba, ¿eh? Cuando él sufría, se iba a su piecita Encerraba en su propio laboratorio que tenía de juguete Agarraba a sus dos santos laras Sus tubitos de ensayo Susarur ¿Eh? Y se iba arriba de la cama Con una mano el santo lara y en otra mano la playboy A mezclar ponos A tener experimentos Exacto Exactamente Bueno, así con un poco de odio Un poco de cosa fea Creció y se independizó de muy pequeño Y te voy a decir que en la década del 60 ProBeta fue uno de los científicos más importantes del país Junto al ELUAR Junto al ELUAR, sí, sí Logrando hacer el primer experimento de ProBeta Con chicos, ¿eh? Logrando realizar La fundación asistida, exactamente El bebé de ProBeta Viendo en esto luego un negocio Y en transportar Exactamente En transportar, hacía él con cosas de él Con elementos de él Con semen de él Realizaba Mandaba congelado Exactamente Mandaba congelada en tarros de leche Sin colitos De estambo Exactamente Lo mandaba afuera Él viajaba una vez por mes Y bueno Lo estaba Como me había congelado Ajá Y una vez hubo un, bueno En el bar donde transportaban euros Se trae un iceberg Yendo a Nueva Zelanda Y bueno Se pierden algunos tarros Y lo toman Una tribu indígena Al sur de Mozambique ¿Tarro? Los tarros Que también practicaban Sin saber qué eran También practicaban enseñanza Sin saber lo que eran Claro Y dijeron bueno Acá nuestro Nuestro Indio semental Está Deprimido ¿Qué podemos hacer? Estaban todas las indias esperando Porque había Pocos Es como un toro Cabrío Y Y justo está el tarro acá ¿Qué hacemos? Lo usamos sin saber de quién es Claro Este aquí que bueno Comienzan a realizar experimentos Y a los nueve meses Nacen Una pila de Neurus Neuritus De Neuritus Una tribu Una tribu de Neurus De diferentes Neurus Eran mestizos Exactamente Neurus bueno Era blanco Pero esta raza de indígenas Eran negros Sí Bueno Y bueno Y acá una cosa muy bonita De él Cuando él Él Lo reconoce Él lo reconoce Sí Pero aparte lo que te voy a contar Más falda Y personaje de Quino Exactamente En realidad Fue mamá De un hijo de Neurus ¿Por qué? Más falda crece Se independiza del clan Quino En un momento Ella andaba con medio mundo Ella le daba a Manolito Le daba a la viaga Junto con Felipe Pero A tal en el amasencito Exactamente Pero bueno Cuando creció Ella viste que a veces pasa eso Que largan toda la joda Y después se casan De un día para el otro Se casan Mirá aquella ¿Te acordás que andaba con toda la barra? Mirá como se casó Con el empresario Bueno Le pasó lo mismo a la falda Pero no pudo No podía Entonces Habló con Neurus Quien A través de uno de sus experimentos Le hizo un mafaldito hermoso Con cara de Neurus Es un tipo Mengele Neurus Una cosa así Dele El esposo de Mafalda Sí Bueno Todo el mundo sabe Quien es el esposo No sé si vos Estás al tanto Quien es ¿Quién es el esposo de Mafalda? ¿Quién es? Pucho Pucho Exactamente El de la barra de Neurus ¿El tipo mayor? El de la barra de Neurus No Tenía un ser inconveniente De impotencia Uy Entonces Nunca supo Que en realidad El hijo que él crió Era el hijo de Neurus Neurus ¿Entendés? Mafalda Aún hoy Lo engaña Gracias a Dios Nunca se va a enterar Nunca se va a enterar Viven en el Tigre Hoy Mafalda No llega la radio No llega la radio No La radio llega Pero hay una FM cerca Que hace una interferencia O sea que no podrían estar Escuchando esto Pero bueno Están criando un hijo de Neurus Que no lo hicimos hoy Sí, sí Pero bueno Hablemos del final de Neurus Que bueno Trágico final Trágico final Hace Hace Esto fue hace unos años atrás Durante la grabación De Estación Retiro La vieja novela Que se grababa En Retiro Pacho Bueno Neurus se veía con sus experimentos De exportar semen Hacia el exterior Y estaba llenando un tarro Estaba llenando un tarro Y qué pasa El barco carguero Retrocede Y que se le cae Todo el tarraje encima A él A él Y se ahoga Debajo de los tarros Muere Muere ahogado Muere ahogado Bueno pero que Por eso se dice hoy Que quien va por el puerto A la madrugada Quien va por el puerto A la madrugada Con el auto Como para Como vos decís Puede el puerto Madero Que vas desde ahí Hasta San Isidro Algún lugar de allá Suele escuchar El gemido De ahogo De Neurus Que bajo su propio néctar Le hay Claro Moría Contento Contento Digamos que bajo uno De sus propios experimentos ¿Verdad? Sí Bueno Y mira más o menos así Bueno Pobre Muy bien Esta fue la historia de Neurus Mañana vamos a seguir Con otro seguramente Triste Triste bueno Pero todos los finales A veces Pero a todas las sabandijas Siempre le llegan Exactamente Y a él Todo el mundo sabe Que era un sabandija ¿Te acordás Que era un flor de sabandija Lo usaba hijitos Eso no debía ser Vamos a ver Pitbull Empezar Yo quiero hacer este Pero no primero Yo quiero hacer este Pero no primero Voy a empezar con el pitbull Y yo empiezo con este Porque va en buen orden Como somos amigos No, no Reunión de chinchillas Llámame por favor Ahí está Ay, le gustó Tengo la moneda aquí Si no No se preocupe Yo traje la moneda De un peso Vamos Reunión de chinchillas Reunión de chinchillas ¿Cómo será? No sé qué tema Se puede llevar la chinchilla Si la dejas a la mañana Y la devuelven a la tarde Hay que ponerle siempre Yo le pongo el lío a la mía Con cualquier cosa A la chinchilla hay que ponerle sí Hay que hablarle mucho Y explicarle Porque si no Porque si no la chinchilla Va a una fiesta de esas Tengo mucho miedo De tentarme No, no ¿Por qué? Bueno, vamos a ver Está el señor Morano Sí, está serio Hay bronca, me parece Fondo un habano ¿Quiere que vayamos ¿Está entendiendo? ¿Está conmigo usted? ¿Quiere que vayamos Quiere que vayamos Cerca del mar A la hueca de trabajar Cerca del mar Cinco cifras hay que pedirle Sale La señora atiende A ver Morano En Villanueva Estuvieron en una playa El año pasado Sí, de acuerdo No sabía Hola Sí, buenas tardes Señorita Sí, buenas tardes Sí, llamo por el aviso Sí, señor Buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Qué, lo escucho? Sí Es por el aviso Por la reunión de chinchillas Reunión de chinchillas Así dice el aviso Pues yo tengo dos avisos publicados No sé a cuál se refiere Bueno, obviamente me refiero A lo que le dije Reunión de chinchillas Bueno, porque el otro También habla De De reunión ¿Y qué reunión es el otro? ¿Cómo? Es de cabaña en particular Ajá No, eso no me Por eso Le pedí a la aclaración Ajá Sí, yo tengo Bueno, soy criador de chinchillas Ajá Y bueno Hay una que No sé Quería reunirlas Porque hace mucho Que no se ven Con los parientes Ajá Y quería juntarlas a todas Ajá Quería ver Qué posibilidad había Ajá ¿Usted dónde está mi cabrón? ¿Hola? Se me escapó el mono Espérate Guardalo Panchito Vení Esperé, esperé Que se me va Panchito Panchito Vení, vení Sentate Sentate Panchito Bueno Este ¿Hola? 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 ¿Por qué? Me tiran todo No, está bien Está bien Lo que pasa es que Le hay que darle bola Al mismo tiempo a la mina Porque si no hay que explicarle Que un mono que tiene uno Esa boluda Sí, no Pero me tiran toda la bata Bola de La niebla Que lo grabaron No sé En África Lo que cuesta hacer un llamado Dios mío Y lo tiran por la borda No importa Va a llamar de nuevo No, no, no Sí, llamá Va a ver que te atiende bien ahora Explicale la situación Que estás trabajando En un criadero En un zoológico Ya me sacaron de cinco A mí no va a entender Va a saber Bueno es un buen día El lunes No es martes No es martes Por eso Los lunes El lunes fue mejor Va a atender ahora Va a atender La chinchilla atiende ahora Dejen de joder a la patrona No, no, no quería ser armada Sí, va a atender Ahí está Justo el contestador No, olvídate ¿Quién se ha comunicado? No, no, no ¿Ves? No, culpa de Wall-E Culpa de Wall-E Y Corbalán Y Corbalán Se la pasan peleando Y ahora se ponen de acuerdo Bueno, vamos a ser gallinas, patos y gansos Justo los martes Y después quiero que pasen los patos Y todo, pero tranquilo Hoy los martes Marcelo está escuchando el programa En este momento, chicos Vamos a quedar bien Vamos Gallinas, patos y gansos Esa es una buena Porque vos Años de estudio Para que me tiren un llamado Yo quiero contar una historia A esta mujer Del pato y gano ¿Hola? Hola, sí Sí, buenas noches Ustedes han puesto un aviso En el diario Por gallinas, patos y gansos Sí, sí Ah, me interesa mucho, señor Este tema Si, espera un momentito Le doy con el señor Ah, cómo no ¿Eh? Sí, sí Bueno ¿Charlamos de algo? ¿De casa, Pachu? No, Fá Está buscando un depto Me interesa Estoy buscando propiedad Ah, qué lindo Ay Ay, el nalgazo siempre El nalgazo para incentivar Qué lindo eso que suena En la derecha Una en la izquierda A ver Patito, está bien Está bien, de fondo Un poquito más bajito Como que el tipo escuche Como que estamos en el campo Sí, tú Lo criaste a Saturnino ¿Cómo es a Saturnino? Pato Filio Capata Villanueva Hola Buenas noches Sí, buenas noches Sí, lo llamo por el aviso De los gansos Sí Ah, cómo es este tema Me interesa mucho, señor Yo tengo un criadero Y, bueno Quería ver un poquito Los precios de los gansos ¿Qué raza necesita de gansos? ¿Por qué? Ahí el ganso salvaje El común Bueno No Nosotros lo que tenemos Son gansos de raza Está el Tolús Que es como el común Tolús Es un ganso gigante Epa Pesan, qué sé yo Los machos 12 kilos ¿Tienen macho y hembra Ustedes? Sí ¿Y ahora los tienen Ya de 12 kilos? No, chiquitos No, ahora hay grandes Sí Ah, grandes también Ahora hay grandes Hay adultos Y chicos va a haber Dentro de un tiempo Mire, yo le voy a explicar Lo que pasó Una cosa que Que muy, muy insólita ¿Verdad? Yo compré un pato Hace una, una yunta Y un pato con huevos Sí La pata me estuvo Me estuvo poniendo huevos Me hacían unos patitos Realmente hermosos Este es un criadero Muy lindo en Magwich Sí Y este aquí Que me nace Un patito feo Un patito feo Me parece la historia Es increíble Qué burro Y me nace Creo que es un gansito Que me está sufriendo A mares, ¿no? Porque la pata Lo deja de lado Que los patitos Se pelean Lo picotean Y bueno Yo me doy cuenta Pero usted ya Compró la pata Con todos los huevos Sí Y ha vendido Un huevo de ganso Ahí entonces Ese es el tema Me venía un huevo de ganso Como la vieja historia Sí Y el pato está triste Yo le doy mamadera Le doy de comer cositas Pero no es lo mismo, vio El pato sin tesoro Yo le dije Porque yo me fijo más En la cosa espiritual De los animales Yo soy Hare Krishna Y los tengo por eso Porque, bueno Mi religión me permite Criar aves de corral Y en este caso Un patito siempre va atrás Lo hacen de lado Cuando juegan entre los patos Ellos llevan a la una Al otro No lo dejan meterse al agua Y bueno La intención era Comprar un par de gansos Una yunta de gansos Para que esté bien el nene, vio Y bueno No sé Nosotros tenemos gansos disponibles A la toluya ¿Cuánto sale el ganso hoy? ¿Los gansos toluz? Yo, sí Doscientos pesos la pareja Doscientos pesos La pareja Ayunta, macho Toluz Muy bien Sí Doscientos pesos la pareja La pareja Después hay ganso chino Chino marrón Chino no Porque sabe que si este es argentino Después no se van a entender No, no Bueno Este, bueno, muy bien Doscientos pesos la pareja La pareja Y después hay huevos de gallina De razas de gallinas Para incubar Ah, perfecto Los huevos Sí Por separado Sí, y hay gallinas también para venta Está bien No, yo tengo esto Una experiencia Yo crié el pato Saturnino Que se hizo una película Hace unos años atrás No sé si lo conoce No sé cómo es Bueno, es un patito Que hablaba en la televisión Y que bueno Este lo salió de acá De mi granero Ah Y Entonces me dice que doscientos pesos La pareja de gansos Sí, sí Bueno, yo tengo un ganso también colgando Que me quisiera Quisiera acercárselo Porque lo tengo un poco Como cansado Claro, pero eso Va a tener que buscar otro Que haga ese tipo de descansos Acá Perfecto Es una cosa distinta Es diferente Claro Está bien Te corto Poco que me zafé, ¿no? Pero no, pero el tipo estuvo muy bien Pero me salió el chuki Al divino botón No le podía haber hecho cualquier otra cosa Estaba muy feliz Pero bueno El tipo respondió bien Yo pido perdón a la radio audiencia ¿Nos faltó hoy? ¿Qué nos faltó? La bendición de Julio Iglesias Ay, tienen razón Hay alguien que lo quiere saludar Faltó Bueno, vamos a una tanda No, podemos ir a uno cortito Antes de la tanda Por favor Sí, dale Bueno, vamos a hacer Ginecólogo para el sur Creo que va a ser pacho No, es muy fuerte No, pero dale bien Plomero de tubo forrado Hacenme Bueno Plomero de tubo forrado Y después hacemos el de ginecólogo Tuve mal Tuve como Pero se le dice ganso también Fuerte Lo que pasa es que a veces Marcelo está con la nena Escuchando esto Una cosa Tengo el ganso enfermo Hubiese sido mejor, ¿entendés? Claro No colgando Sí Especialmente el ganso cuelga Esta de mis hijas De mi hija me escucha Pero el ganso siempre está colgando Pero el ganso está se colgando Porque si está muerto Para comérselo Lo cuelgan Para que se salga de sangre Hay que explicar todo eso ahora Porque todos dicen que se van se colgando Bueno Están morando escuchando Que salga light ¿Qué pasó? Cortaron ¿Cortaron? Se cortó Se cortó Hola ¿Nueve tijeras? No, señorita, señorita Disculpe la molestia Bueno, puede que no se tome ¿Quién es en la tanda? ¿Para relajar? No, vamos a una tanda cortita Cortita Bueno, vamos Bueno, vamos Agujería no es un torno Es un taladro No, no, no ¿Puedes con un torno? No, Dios Otro, vamos Este Pitbull ¿Te gusta? No Los Pitbull de Estados Unidos Va a ser un equipo de cosas, ¿no? Sí, los Chicago Bulls Chicago Bulls Ginecólogos 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 Nos ligamos ahí con el ginecólogo ¿Y si? Bueno, podemos ligar y hacer un Yo te ofrezco un laburo Ayer me tiró A Garomba me tiró una idea Que me meta y lo elegir Que el laburo al tipo Que yo te ofrezca más plata ¿Sí? ¿Entendés? No sé si en esta Pero después lo podemos Está durmiendo Sí, está durmiendo Está bien Y bueno, todo bien Vamos a ver cómo sale Salió, salió, salió Atención, ¿eh? Hoy es martes Ginecólogo para ir al sur Necesitan un médico para el sur Ginecólogo ¿Cada cuánto va usted, Godoy? Y una vez cada seis meses ¿Cada cuánto va el ginecólogo? A ver si sale Una vez por semana Una vez por semana ¿Cada seis meses se va? Sí ¿Se va conifrado? Sí ¿Por qué se llamará así? ¿Era Nicolau el tipo? Claro Era Papa Nicolau Así ¿Y el Papa Nicolau era el que decía? Así Hola Sí, buenas tardes ¿Sí? Sí, llamo por el aviso, señorita Hola Hola ¿Sí, me escucha? Sí, sí Sí, llamo por el aviso A ver, dígame Yo le tomo sus datos Me deja su teléfono Y lo llamamos Ajá No se puede hablar ¿Se llama por el aviso de Clarín? Sí, sí, sí De ginecólogo Para emigrar al sur ¿Hola? Hola Sí, de ginecólogo Para emigrar ¿Se escucha? Sí, te escucho Ahora sí Sí Dime su teléfono, por favor ¿777? Sí ¿77? Sí ¿77? ¿Ah, sí? Escuchame una cosa ¿Qué... ¿Qué especialidad, señor? Como ginecólogo ¿Ustedes están pidiendo eso? Sí Ginecología y pediatría Bueno, yo ahora parte de ginecólogo Ajá Este, bueno Trabajé muchos años acá Tuve la residencia afuera Ajá Este, tengo mucho tacto para esto Ajá Eh, doctor, mire Yo le tomo todos los datos Dígame en qué horario lo podemos ubicar Y bueno, después la persona interesada lo va a llamar Porque él le va a ofrecer el sistema que puede ser acá Ajá Sí Yo simplemente le tomo los datos De acuerdo Y después, este, lo llamaría el señor Rostagno, que es la persona interesada Ajá Es decir, esto es un consultorio de OSECAM Ajá Que lo maneja el centro de comercio en Río Grande De acuerdo Así que después coordinaría con él Ajá De acuerdo ¿En qué hora lo podemos ubicar? Eh, yo estoy generalmente, si no estoy trabajando en el consultorio, que es muy difícil ubicarme Ajá Por mi trabajo Ajá Este, si no de 3 de la mañana a 3 de la media ¿En dónde? En mi hogar Es el teléfono que te di Porque a esa hora yo llego a hacer unos estudios Que estoy haciendo Ajá En este teléfono Exacto ¿Cómo es tu apellido? Ángel Sí Eh, ¿notaste? Sí Hola Sí Repítame, por favor Ángel Sí Repapón Ajá Tengo el de mis socios Te puede Bueno Si te puede interesar Entonces me dicen qué horario que lo podemos ubicar ¿A mí o a mi socio? ¿A usted? Ya te dije, de 3 a 3 y media de la mañana ¿De 3 a 3 y media? Así es No, es en serio ¿Cómo? Es, es verdad Ajá Lamentablemente a ese horario llego a casa y me encuentran despierto Ya después de las 3 y media ya me han metido a dormir Mmm, es imposible Bueno, entonces Bueno, no, no Igualmente ¿Los vuelvo a llamar yo? Eh... ¿Cuándo les viene bien que les llamen? No, no Yo le comunico esto al señor Rosario Y bueno, lo llamaría No, no creo que haya problema Bueno Este... Si no te dejo el número de mi socio Que te pueda atender las 24 horas por ahí Y le deja Lo que pasa es que sería más interesante que hablar con usted Obviamente, pero Le dejás un mensaje ¿En qué hora le puedo acompañar? Eres también ginecólogo Ajá Se llama Rubén Ajá Cajetex ¿Cómo? Cajetero Ajá Sí Y bueno, le dejás el mensaje y me comunican enseguida Porque voy al lado de casa Bueno, deme el número de celular ¿De Rubén? Sí Es... Tienes que marcar el 15 Ajá Es... Cuatro... Cuatro, cuatro Ajá Cuatro, cuatro Ajá Cuatro, dos Bien Ajá Bien, hasta luego Hasta luego, un gusto Igualmente Gracias Ve a llamar yo al mismo Voy a decir que yo soy yo Rostagno Sí No, desde la secretaria, doctor Rostagno Y bueno, voy a decir que me va a conocer la voz Habla Rostagno, le digo Esperá ¿Dónde está el nombre de Rostagno? Acá Rostagno ¿Verdad? Sí, es del sur, la mina Está en el sur en este momento Sí, en Ushuaia Está en Ushuaia Rostagno Sos un familiar ¿Cómo es grande, querida? ¿Qué tal, doctor? No, sí, eres una mujer que te vio a vos el doctor de Pantón Ah, está bien No, pero no, de mujer Que vio a mi mujer, el doctor Rostagno Le puso mal el... No, pongan eso No sé, que le puso mal algo, ¿no? La fue a ver Y dijo que iba a ser varón y nació nena Puedo decir Tengo otra ropa que mierda con la ropa Ay, Dios Hola Hola, sí, buenas noches Sí, buenas noches El señor Rostagno, por favor No se encuentra No se encuentra, qué pena ¿A dónde está el doctor que lo pudo ubicar? ¿Qué, Rostagno? Sí Sí, no Lo que pasa es que está viajando para la ciudad de Tolvén Ah, le voy a explicar una cosita Sí El doctor atendió a mi esposa Eh, hace un tiempo atrás Hola Sí, sí, lo escucho Me sigue Bueno, me había pronosticado una nena Y me salió un varón Ajá Esto fue esta tarde Ajá Y bueno, está todo bien, gracias a Dios Eh, pesó 3,800 kilos Quería informarle al doctor Ajá Dígale que salió fenómeno Habla José María Peña Peña Sí, Peña Y mi mujer, felicitas Está, está chocha Está muy contenta Le manda un beso grande Bueno El tema es que hago ¿Qué hago con la ropa de varón que él me había dicho? Porque me salió nena Si lo puede encontrar mañana Bueno, voy a ver si lo llamo mañana José María José María Pachu Peña Ajá Listo ¿Ok? Yo lo voy a volver a llamar mañana Pero me preocupa más que nada esto A ver si él la puede vender No sé qué hago La verdad tenía muchas ropas Sí, cómo no Todas cosas de mujer Y ahora me está preocupando ¿Entiendes? Ok, y que haga ver la máquina Bueno Porque le vio el pitulín y no tenía nada Un abrazo grande Chau, gracias Chau, chau Bueno, ya está Nos fuimos No, uno más querés hacer ¿Qué vas a hacer? Dejad de joder Ya está Pero ya está Afianzamos la unión de Pacho y Felicitas ¿Qué más querés que hagamos? Ay, qué suerte Le hicimos algo al amor Le hicimos la vuelta al pitbull No, va, se va No, va, se va No, no Se acabó No venir porque iba a festejar su año Y yo le dije que nosotros No respetamos a darle al sueto ¿Cómo le vas a dar al sueto? Su año Grande, Peña ¿Qué tienes que ver? ¿Cómo que no? Pero yo el día del cumpleaños Mi hija vengo a laburar igual Y cuando cumple... No, no El día del casamiento No, tómate el agua No, pero Pacho No, no No me podés pasar por encima No hay que pasar por encima de nuestros amigos Muy bien Y por encima de todas las religiones Desconozco en mi área Está bien En un matrimonio a veces se gane, a veces pierde Vamos a Helmut Coyne que aquí ha llegado Muy buenas tardes Helmut Coyne ¿Qué tal? Debe ser la gana que tengo de verle la nota que hicimos hace un 15 días que no salió Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, Aldo ¿Cómo ganan? ¿Rota? ¿Bien? Bien, muy bien Ha estudiado el libro, ha tachado varios Algo tengo, no sé cómo va a salir ¿Por qué? Porque no lo leí bien No le tiene fe Resulta que llega Clinton a la Argentina Ajá Y enseguida se van a conocer las cataratas del Iguazú Lindo lugar, ¿eh? Como están con agua, por supuesto El guía que los llevaba le dice Este hermoso paisaje, esta inmensidad que ustedes están observando No es producto de un día de trabajo Llevó siglos y siglos y siglos Miles de años Llegó Miles de años Vamos a empezar de nuevo, por favor, desde el principio Este hermoso paisaje, esta inmensidad que ustedes están observando No es producto de un día de trabajo Llevó siglos, siglos y siglos Miles de años llegar a algo así Le dice el guía Clinton Y Clinton le dice asombrado ¿En serio? No pensé que lo hubiera construido el gobierno No, el libro Explotó nuevamente con toda la puerta el libro Mónica y Frank con la coordinación Chicho Corbarón en la operación técnica Dio Walk en la coordinación de la producción Pablo Granado, Pachu Peña, Marcela Godoy Y todos en uno Mañana no viene, Walk, entonces No viene No, dice que hoy te salgo Mirá, a ver si te peleas con él Ahora te amigaste con él y empezás a pelear conmigo Perdí de mañana Feliz año nuevo Feliz año nuevo, Walk Y para todos los amigos hebreos que tenemos que son muchos Sí, sí, señor Chao Hasta mañana ¿Cómo? Hasta mañana Un poquito, va Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Chao Hasta mañana Chao